El pabellón de deportes Guillermo García Petsi acogerá este viernes el torneo benéfico de Fútbol Sala organizado por la Asociación Cuenta con Nosotros, cuyo objetivo es recaudar dinero para continuar investigando las denominadas enfermedades raras. En este evento, apoyado por la Consejería de Deportes, participarán equipos de la Asociación de la Prensa Deportiva, médicos de atención primaria, personal de atención especializada y una última formación integrada por enfermeros y fisioterapeutas. El consejero de Deportes, Antonio Miranda, ha hecho hincapié en el fondo benéfico de esta causa. El fin es recaudar fondos públicos para temas de investigación en el tema de enfermedades raras. Y esto se va a celebrar un torneo el viernes día 6, a las 6 de la tarde, perdón, desde 6 de la tarde de la nueva noche en el pabellón García Petsi. Para ello se va a hacer una venta de artículos a un precio de 5 euros, el que quiera aportar algo más, bien vendría para esta asociación. Y yo desde aquí, desde la consejería, nosotros le damos el apoyo material y el apoyo económico para que pueda realizarse este torneo, sobre todo con la finalidad deportiva, educativa y también social, que es a la ayuda a los temas de investigación en el tema de enfermedades raras. Por su parte, el presidente de la entidad Cuenta Con Nosotros, Guillermo Vallejo, ha explicado que en Melilla existen hasta 4.000 personas afectadas por una enfermedad rara y que hay 7.000 tipos de dolencias distintas. Al mismo tiempo, ha destacado que es difícil que haya dos casos similares. En Melilla estimamos que hay 4.000 personas afectadas por enfermedades raras, por parte de, no nosotros, sino del Instituto de Salud Carlos III, y hay 7.000 tipos de enfermedades raras distintas. Es muy difícil encontrar dos casos similares. Esperemos que esta iniciativa nos ayude para recaudar esos fondos tan necesarios para la investigación. Durante la celebración de este torneo, cuya entrada es gratuita, se pondrán a la venta mochilas y bragas para el cuello por un coste de 5 euros. El objetivo es que quien lleve uno de estos elementos se ponga en la piel de una persona con una de estas enfermedades.